¡Qué bonita está! ¿Qué pasa, Melisita? ¿Por qué esa cara? Después del carruaje pensé que la fiesta tendría otra apariencia. Acá va y regala o no se le mire el diente, pues. ¡Bienvenido! Siéntase como en su casa, por favor. ¡Ese peli! ¡Ese peli! ¡Ese peli! ¡Ay, Félix! Estaba tan equivocada contigo. No se preocupe, doña. ¡Ey! ¡Venga mis brazos, hijo! ¡Venga mis brazos! ¡Beso, beso! ¡Beso, beso! ¡Beso, beso! ¡Se esfora por el peli! ¡A ver! ¡Hipi! ¡Bravo! ¡Hipi! ¡Bravo! ¡Hipi, papilón! ¡Bravo! Muchas gracias, muchas gracias. La verdad es que yo ya tenía planeado esto desde hace mucho tiempo. Y todo, ustedes saben, es porque... ¡Estoy enamorado de la Tere! Bueno, Doña Nelly, Don Gilberto, Luchito, Peter, Padre Manuel. Aquí está la comida. ¡Sírvanse todo lo que quieran! ¡Pepetito! ¡Allá está el trago! ¡Sí! ¡Eso! ¡Hay bastante trago! ¡Sírvanse también, suelito! ¡No se preocupe! Todo lo que quieran. Oye, Félix. Dime casi, cuñadito. ¿Estás seguro que somos los únicos invitados para esta fiesta? Sí, claro, por supuesto. No habrás invitado a algún indeseable, ¿no? No, pa... Ah, te refieres a Raúl del Prado. No, Luchito, yo no te haría eso para nada. Además, desde que se fue de las lomas, le perdí el rastro completamente. ¿Ya? Muy bien, gracias, Félix. Tranquilo, disfruta, disfruta. Padrecito, claro, tú malo que quieras. Yo sé que usted tiene buen día. ¡Buen! Sí, 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 sí. ¡Ya! ¡Ya están ahí haciendo la colegio! ¡Ya están bajando, parece! Bueno, Doña Nelly, mira... Pensé que la Tere ya había llegado. No, pero ya debe estar en camino, ¿no? Bueno, el carruaje no va tan rápido. ¡Ay! ¡Qué chistosa, Doña Nelly! ¡Qué carruaje! Yo solamente envío una mototaxi con globitos. ¿De qué estás hablando? ¿Y el carruaje con el caballo así? Doña Nelly, yo no envío ningún carruaje. Félix, no mientas. ¡Yo no miento! He enviado una mototaxi con globitos y yo mismo he inflado los globitos con mi boca, así. ¿Tú enviaste el carruaje? ¿No? ¿Entonces si tú no enviaste el carruaje, qué? ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay! ¡Has secuestrado a mis heres! ¿Qué? ¿Qué? ¡Hija, velita! ¡No, sí! ¡Por favor! ¡Ay! Por eso el delincuente no quería que yo acompañara a mi hija. Por eso no quería. ¡Dios mío! Tranquila. Se grita. ¡Has secuestrado a la Tere! ¡No somos nada! ¡No somos nada! Por favor, no hay que pensar lo peor. A esta hora, ya deben haber pepeado a la Tere. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Pero usar un carruaje para secuestrar a alguien? Los delincuentes cada día se ponen más creativos, hermano. Es que todo es muy extraño. ¡Los secuestradores! ¡Los secuestradores! ¡Aló! ¡Dale el teléfono al Nicolás! ¡Debe ser el secuestrador! ¡Dale, dale! ¡Yo te digo! ¿Qué vas a pagar el rescate? ¡¿Qué?! ¡Tú! ¡Aló, aló, aló! ¿Qué? ¿Joel? Andrea, dime. ¿Joel está en la clínica? ¿Qué? ¡Hijo, no! ¡Dios mío! ¡Están atentando contra todos los González! ¡Socorro! ¡Sinacro! 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 ¡Se acuestraron a la Tere! ¡Sí! ¡Pero Nicolás va a pagar el rescate! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sinacro!